¡Suscríbete al canal! Bueno, el año pasado fue muy pesado honrando al Carlos Marín que falleció desafortunadamente Pero este año estamos aquí en Miami grabando un disco nuevo y va a ser espectacular Oye Steve, me imagino que para ti es un honor unirte a este grupo de tanta trayectoria, tanto cariño del mundo ¿Cómo fue ese proceso de selección? Bueno, es que hace muchos años le conocí a David y cuando estuvo enfermo Carlos Él me pidió cantar con ellos hasta que recuperara, pero desafortunadamente falleció Y entonces bueno, seguimos con la gira del año pasado, una gira mundial y fue un placer y ya estamos aquí Y ustedes están acostumbrados a viajar por todo el mundo, siempre visitan nuevas ciudades Me imagino que el convivio del día a día se hace como una familia, ¿no? Cuéntame un poquito, ¿cómo es? ¿Quién despierta a quién? ¿Se prestan el jabón? ¿Cómo que hacen? ¿Cómo es el convivio? Sí, obviamente pasamos muchísimo tiempo juntos, pero justamente por eso es una gran suerte que tenemos a Steven Porque obviamente si pasas tanto tiempo juntos, las personalidades tienen que encajar Y Steven es un placer de tenerle con nosotros, siempre tiene una sonrisa, lo ves Lo veo, lo veo, sí Es muy positivo, es un muy buen cantante, muy trabajador, de verdad es un placer de tenerle Chicos, todos obviamente en el mundo entero lamentamos la muerte de Carlos Es un tema que tenemos que preguntarles, ¿cómo fue este proceso de perder a un gran amigo, un compañero Que durante tantos años los acompañó? Fue increíble, difícil Difícil Fue, era nuestro hermano, como una familia, un gran colega, un gran voz Fue, fue difícil Sí, muy duro, muy duro, obviamente, destrozado en el momento que, además como Steven lo ha dicho Carlos cayó enfermo, pero pensamos en seis meses se ha recuperado y volvemos al entenario Y no, falleció y nosotros destrozamos, yo pensé, mi vida se acabó Sí, 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 una pérdida muy dura y bueno, creo que es muy adecuado el nombre que le dan a su nueva gira A New Day Tour, porque es un nuevo día para ustedes, especialmente para ti Que tiene sangre regiomontana de Monterrey, así que también le va a estar dando su picantito a la gira Cuéntenme, ¿en dónde se van a estar presentando? ¿Qué podemos esperar de ustedes? Bueno, empezamos en Turquía y vamos a Europa, cantamos en España y en los países en Europa Y vamos a Australia por mi primera vez Y también a Asia Ah, qué tal, o sea, por todo el mundo Y después tenemos una gira de Navidad De Navidad, sí, en los Estados Unidos, en Florida En Florida, a ver si vamos a estar aquí Bueno, aquí los veremos, chicos, gracias por venir, de verdad que orgullosísimos de verlos otra vez juntos Y que empiecen esta nueva gira Sé que a veces no les permiten, pero ¿podrían cantarnos un pedacito de algo? Sí, sí Hasta ahora de mañana Es muy temprano Ah, sí, es muy temprano No hemos calentado la voz No, ustedes son los profesionales y sí, requiere calentar esas voces prodigiosas Muchas gracias, El Divo Y los esperamos por aquí para Navidad Les tenemos una cumbia sabrosísima, cortesía de Los Ángeles Azules No, ustedes son los profesionales y sí, requiere calentar esas voces